Luego del caso colusión de farmacias, distintos actores manifestaron su preocupación por la manera en que se establecen los precios para los medicamentos. Para hacer frente a esta problemática, los trabajadores de las farmacias propusieron implementar un sistema que involucre directamente al Estado a través de una suerte de canasta de medicamentos crónicos. Vamos a conocer más de la idea, nos acompaña para aquello mañana en directo el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, Mauricio Acevedo. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Buenos días, Mauricio. Buen día. Esperamos aportar con esta iniciativa que nosotros estamos tratando de impulsar, en la cual ya hemos sostenido distintas reuniones con el Ministerio de Salud. ¿Y en qué consiste la propuesta que surge de los trabajadores, Mauricio? Mira, básicamente nosotros nos hemos encontrado como trabajadores, como víctimas de un sistema perverso, con varias situaciones que creemos que en este país se tiene que terminar. Y una de ellas justamente tiene que ver con los precios. Con los precios y otra con los incentivos, que tampoco se ha terminado. Yo quisiera partir, para después terminar con el tema de los precios, que son dos iniciativas que creemos que de alguna manera entregarían un tremendo beneficio a la población, si es que el gobierno y el Estado hacen su... o cumplen su rol que le corresponde, que es entregar beneficios a la población y no a las grandes empresas de este país, como lo que ha ocurrido actualmente. Tener un rol activo, digamos, en el mercado. Un rol fiscalizador, un rol que realmente la ciudadanía vea y perciba los proyectos de ley o las leyes que se regulan. Mauricio, pero ya que estamos hablando de eso y de lo que usted llama el rol más activo y un rol fiscalizador, según entiendo lo que ustedes proponen, es que el Estado más bien ponga el precio directamente, fije el precio para una cantidad, más que fiscalizar u otra cosa, que diga que esto cuesta tanto. Mira, ¿por qué quiero partir por el tema de los incentivos, la famosa canela, para llegar justamente después al tema del precio? Porque hoy día en Chile, uno de los grandes problemas que tiene la población cuando se acerca a la farmacia, es el famoso, digo, la famosa canela 2.0 que ya en otras oportunidades acá ya he comentado. Al día de hoy todavía no se cumple. ¿Qué pasa con ello? Cada vez que va una persona a la farmacia, a los trabajadores se les continúa obligando y presionando a vender medicamentos, antiguamente privilegiando la venta de uno por sobre otro. Hoy día a través de categorías terapéuticas. Mientras no se termine eso, mientras la autoridad no exija a estas grandes empresas cumplir con la ley y pagarle a los trabajadores el promedio que establece el artículo transitorio de la ley de fármacos 20.724, que eso está en la ley. Pero lamentablemente... Pero si está en la ley, Mauricio, entonces, ¿quién es el que está fallando? ¿El Ministerio del Trabajo? ¿La Inspección del Trabajo? ¿Quién no está cumpliendo con su trabajo, digamos? Bueno, aquí el que no está cumpliendo la autoridad. A ver, la Dirección del Trabajo hizo una fiscalización el 2 de febrero, una fiscalización que duró un mes y medio, o menos, hasta marzo. Esa fiscalización arrojó multas a todas las cadenas de farmacias. Se fiscalizaron alrededor de 1.200 farmacias. El 90% más o menos fue multado. Hoy día estas grandes empresas tienen la facultad de poder judicializar esas multas para entrampar y para dilatar el pago, ¿cierto? El cumplimiento a la ley. Hoy día estamos en ese proceso. Todas las farmacias han judicializado la multa. Y nosotros tenemos antecedentes de la irosión del trabajo que hay diferencia de los trabajadores. Casi más de un millón de pesos. En promedio, alrededor de 10.000 trabajadores que se ven desde septiembre a la fecha con diferencias de ese nivel hacia los trabajadores. Por eso es que mientras la autoridad no tome medidas concretas, la Presidenta de la República, que es la encargada, que es la que debe velar, porque esto no tiene que ver tan solo con un trabajador de farmacia a quien se le debe más de 2 millones de pesos. Acá tiene que ver con que esa práctica ha impedido o continúa, mantiene, ¿cierto? El gasto de bolsillo al consumidor cuando llega a la farmacia. Porque hoy día nosotros, a través del nuevo modelo interpretado, interpretación que hizo la industria farmacéutica, lo único que ha provocado es que hoy día el trabajador de farmacia tenga que meter más productos en la bolsa de los clientes. Es decir, si... O sea, yo llego a comprar un antiácido y usted me va a preguntar, oiga, la veo con tos y está con los ojitos irritados. Efectivamente. Por eso hay cada vez más productos también en los mesones, ¿no? Y no quiere llevar desodorante, no quiere llevar pañuelitos, no quiere llevar no sé qué. Efectivamente. Por eso es que hoy día nosotros los trabajadores hacemos un llamado, pero ya desesperado. O sea, desde septiembre a la fecha, a los trabajadores se les dé y cada día los sueldos de los trabajadores vienen mermándose. Por lo tanto, aquí la autoridad y la presidenta de la República y el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo tienen que tomar un rol activo. ¿Pero por qué han ido bajando? ¿Por qué se deben esos montos? Porque la industria farmacéutica, la interpretación que hizo es que para obviamente mantener el negocio de la venta de los medicamentos, lo que hizo es, interpretó el artículo transitorio, el promedio sujeto a productividad. Es decir, para yo ganarme mi promedio establecido por ley, tengo que vender una cantidad de productos que en Salcobran, por ejemplo, le llaman SKU. Si yo vendo, si mi promedio son 200 mil pesos, yo para ganarme esos 200 mil pesos, tengo que mantener una venta de 2 mil productos. Entonces obligan a los trabajadores. De 2 mil unidades. De 2 mil unidades. O sea que usted, si está llegando fin de mes y está atrasado en su meta, usted va a tratar de verme la cara para decirlo en castellano y me va a tratar de vender una de cada cosa. Eso es lo que queremos terminar. Y eso es una interpretación errada de la industria farmacéutica para mantener el negocio y el lucro de la salud de las personas. Por eso es que por una parte, eso se tiene que terminar y eso ya está en la ley. Por eso es que a nosotros es tan complicado realmente hablar de la ley, porque aquí la ley la cumplen solamente las personas que no tienen los staff de abogados, como estas grandes empresas. Mauricio, esa es una parte, el tema de los incentivos. Pero el otro tiene que ver con los precios. Y el otro justamente que ya... Y ahí hay propuestas bien interesantes respecto a un rol más activo del Estado, derechamente, como decía Paola, en limitar los precios o establecerlo, fijarlo, digamos, fijación de precios. O bien darle un rol más importante al Cenabás también. Efectivamente. Bueno, aquí es lo que nosotros hemos planteado. La única forma, la única, no hay otra. No hay esto de que es una medida. Podría ser lo que apareció ayer o antes de ayer en prensa de que Cenabás podría venderle a la farmacia independiente. Pero eso solamente por una parte, porque los señores de la farmacia independiente sostienen, ok, que me venda el Estado, pero no se metan con mis utilidades, con mi margen de utilidades. Es decir, el día de mañana vamos a tener a la farmacia independiente al mismo precio de las grandes cadenas de farmacias si quieren seguir lucrando, si quieren seguir ganando ciertas utilidades que tienen. O sea, nada más segura, dice usted, que si se le vende a las farmacias chicas, ellas tengan un comportamiento ético en que quieran hacer una utilidad del 50% y no del 500% o del 2000%. Correcto. Bueno, y lo dice en la entrevista uno de los representantes de la farmacia independiente. Por lo tanto, ya hemos sabido que a través del Ministerio de Salud también se han hecho llegar justamente quejas respecto de que Cenabás les venda medicamentos. Por eso que nosotros sostenemos que la única medida y aquí le exigimos a la Presidenta, ¿por qué razón? Porque no es posible que el Estado compre a un precio, por ejemplo, tanto que se ha hablado, para mantener el mismo medicamento, el Eutirox, a 487 pesos y que las cadenas de farmacias se venda a 9.000, 10.000 pesos. Eso no puede ocurrir en este país. Si acá el Eutirox, por ejemplo, a las personas más vulnerables, se les regala otra vez, cuando hay, cuando Cenabás logra abastecer a los hospitales, los consultorios, ese tipo de medicamentos. Pero la clase media tenemos que comprarlo. Todas las personas, la gran mayoría de los chilenos tienen que ir a la farmacia y gastar 10.000 pesos y el Estado gasta 400 pesos. Por eso que nosotros le decimos a la Presidenta de la República la única medida es que usted, de los medicamentos crónicos más sensibles para la población, que siguen para la vida de las personas, se hagan cargo y regulen los precios. O sea, que la idea, Mauricio, es que ese beneficio que obtiene el Estado, porque es mayorista, por la razón que sea, sea traspasado al consumidor final, que es el enfermo. Efectivamente. Y eso no es difícil. Colombia lo hizo. Tenemos antecedentes donde Colombia fijó, ha ido de menos a más, ¿cierto? Incorporando medicamentos a esta famosa canasta. Una canasta que se puede, entre todos los sectores, fijar, ¿cierto? Ya sea medicamentos para la diabetes, para el corazón, que son tan sencillos, sobre todo para nuestros abuelitos que antes hablamos. Yo pienso, Mauricio, en lo que van a decir los detractores, o quizás, más que los detractores, incluso personas que sean, que padezcan enfermedades distintas. Porque, claro, la diabetes, la hipertensión, son enfermedades de muchos. Pero hay ciertas enfermedades que les tocan a algunos pocos y que no distinguen tampoco recursos. Entonces, quizás, al final, lo que ocurriría es que la lista de medicamentos es infinita. Porque si es que yo soy de clase media y tengo la mala suerte de tener una enfermedad rara... Bueno, pero eso hoy día se está regulando a través de la ley de Cartesotos, medicamentos que son de alto costo. Por lo tanto, creemos que hoy día, esta medida de empezar a fijar y hacer un estudio claro, preciso, responsable de respecto de los medicamentos, porque sabemos ya la diferencia de precios es que hay estas grandes cadenas y nadie dice absolutamente nada. Nos pasó con el tema de la colusión. O sea, a mí me parece, de verdad, una irresponsabilidad de lo que pasó con la famosa colusión, en donde inclusive las mismas cadenas de farmacias, ellos sostienen dentro de sus argumentos, que escuché más de cinco veces en el juicio, por parte de uno de los actores de las cadenas de farmacias, al cora, para ser más concreto, que decían, al no estar tipificado en la ley, no puede ser castigado. O sea, por más odioso que sea la situación, al no estar tipificado en la ley, no puede haber una sanción. Eso en el área penal. En el área penal. O sea, a mí me sorprendo. O sea, yo no creo, y voy a ridiculizar el tema, yo no creo que los muebles se hayan coludido con el mueble de Cruz Verde versus el Zarcobrán. Son ejecutivos personas las que se coludieron. Mauricio, ¿y tú crees que continúa esa práctica de colusión por estos días? Mira, esa la vemos a diario. ¿Por qué razón? Porque estos acuerdos comerciales entre los grandes laboratorios, y no voy a hablar tan solo de laboratorios internacionales, como se ha denunciado en otras oportunidades. Acá son todos los laboratorios. Los laboratorios, inclusive, que son parte de las propias cadenas de farmacias, como el laboratorio Midlap y el laboratorio Medifar, que inclusive Midlap hoy día está con sus trabajadores en huelga. Entonces, aquí nos encontramos con una práctica de estas grandes empresas en este país que se coluden, que ya hacen acuerdos comerciales, usan a los trabajadores vendedores para enfrentarse con los trabajadores clientes. Y que finalmente eso es lo que provocan. Y mientras ellos generan toda la riqueza, mirándonos desde la tribuna, como nosotros nos peleamos y debatimos, y que vendemos uno más barato, y que la canela, y que finalmente eso es lo que no puede ocurrir. Por eso es que hay un llamado a todos los chilenos, a que nos saquemos la venta de los ojos. Acá los responsables y los que se coluden son las grandes empresas de este país. Y los que lo permiten son los gobiernos. Y hoy día, la presidenta Bachelet tiene que tomar medidas concretas, y por eso es que nosotros le hacemos un llamado. Regule los presiones de cuentos, no le tengan miedo a las grandes empresas de este país. Si finalmente los que votamos somos nosotros, la gran migración de los chilenos. La grande empresa pondrá en las lucas para poder hacer las campañas políticas. Pero somos nosotros a quienes se deben los gobiernos, a las personas. Entonces, por eso que nosotros creemos que una tremenda medida sería que regularan los precios de los medicamentos y pusieran un termómetro de los precios de los medicamentos así como ocurre con la medicina. Que hay una página, ¿cierto? Yo no entiendo por qué lo hacen. Uno puede acotizar todos los remedios sin tener que andar paseando. Con los medicamentos que son sensibles y sirven para ir a las personas. Yo si no me quedo sin gasolina no me va a pasar nada. Sin embargo, si me quedo sin un medicamento para la diabetes me puedo morir. Eso es lo que nosotros esperamos y ese es el llamado de la Presidenta de la República para terminar con el abuso y el lucro a los medicamentos. Clarísimo, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Buen día. Buen día. Buenas tardes. Buen día. Buenas tardes.